Tu padre y yo nos sentábamos cada tarde a ver la puesta del sol. La veíamos desde aquí. Como tú y yo ahora. Tú todavía no habías nacido. Pero yo soñaba con quererte. Quería llamarte Luis. Siento así que te vas a construir una casa con vos de ser mar. Me gustaría que fuese aquí, donde tomamos esta fotografía. Éramos muy felices. Pasábamos todo el día juntas. En el jardín podrías construir un hospital para datos de perros abandonados. Yo me encargaría de lado de corazón. Y tu padre. Tu padre.